Hablamos de milagro, ¿no? 3.50 de la madrugada, barrio La Lonja, Villa La Lonja, en Córdoba. Mirá la imagen, un bebé gateando de un año, gateando en la calle, a 70 metros de su casa, con un perrito que lo está haciendo. Está jugando la criatura. En la calle, Sandra. Mirá, ahí está el perrito. Mirá, menos mal que apareció la policía. Es una criaturita de un año que apenas aprendió a gatear, que por supuesto no toma dimensión del riesgo. Y se escapó. Y se escapó y lo encontraron, gracias a Dios nuevamente. Tenemos que decir Jimena y a la policía que estaba atenta. Hola. ¿Qué tal, Luis? Es así. Mirá, nosotros ingresamos a este barrio para mostrarles cuál es el recorrido de esta criatura. El bebé del milagro, como lo llaman aquí en la provincia de Córdoba. Un barrio de gente trabajadora, un barrio de gente de muchas necesidades y muy humilde. Este es el recorrido que hizo. Por esta tranquera pasó esta criatura. Mira, vamos a seguir ingresando. Recordemos que esto sucedió cerca de las tres y media de la mañana. El día más frío de la provincia de Córdoba. El día más frío que podía sentir una criaturita. Y así también lo vivían sus mamás, su papá. Porque aparece lo que nos dicen. Esta criatura estaba durmiendo en el medio de ellos dos. Cuando se escapa prácticamente sin darse cuenta y se va. Este es el perrito, chicos, que lo encontramos acá. El perrito que prácticamente lo salva de todo. Porque lo fue guiando por todo este camino. Le digo, es bastante. Son aproximadamente unos 100 metros que recorre esta criaturita gateando. Mientras nosotros veníamos, encontramos hasta una mediecita. Que es la mediecita que al parecer él perdió en este recorrido. Agradecemos también al personal policial que nos ha ido guiando para poder ingresar a este lugar. Vamos a ingresar aquí. Está la casa de la mamá del bebé del Milagro. Les voy a decir esto. La mamá se llama Milagro también. A ver, vamos a golpear. ¿Qué tal? Permiso. Bueno. Permiso. ¿Qué tal? Estamos en vivo para TN. Creo que acá hay unos colegas. Le agradecemos también. Bueno, estamos toda la familia completa. Policías, personal, el Milagro, el perrito afuera y el bebé. El bebé. Vamos a ir primero con la mamá porque quiero que me cuentes un poquito qué pasó. Porque hoy estamos hablando del bebé de Milagro en la provincia de Córdoba. Hola, buenas tardes. Sí, un paso y bueno, ya no sé, estábamos durmiendo los cuatro. Dormimos los cuatro porque tenemos una nena, la más grandecita, está allá con mi tía. Él se durmió, durmió al lado de él y en un descuido se despertó y se bajó de la cama. Nosotros dormimos en esa habitación los cuatro. Está la cama de dos plazas y la cama cuna de él. Se bajó yo sin descuido mío también. Cerró la puerta porque tenemos la perrita, la bigotoda y el gato. La dejamos abierta para que pasen todo y bueno, él se bajó y se me escapó. Pero cuando llegó la policía con tu bebé en brazo, ¿qué pensaste en ese momento? Me imagino que no entendías nada. No, no entendí cómo se había escapado porque como ustedes vieron cuando entran hay un portón. Ese portón estaba cerrado. Lo que yo no entendía no caía como hizo para pasar porque quedaba un trechito así. No entendí cómo hizo para pasar, no me caía en la cabeza, no me cerraba. Milagro, contame un poquito, ¿cómo se llama tu bebé? Nizam. Nizam. Bueno, ¿son ustedes tres? No, cuatro. Cuatro son. Mi nena con mi tía. Muy bien. Bueno, y acá están los oficiales que son prácticamente, hicieron este milagro, ¿no? Aparte de tu perrita que lo acompañó. Estoy con el oficial Gutiérrez y el oficial Toledo para que nos comenten un poco también esta situación. La primera vez que a ustedes les pasa algo así también, imagino. Sí, 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 algo inusual, el horario, algo de encontrarnos en esta madrugada patrullando con la sorpresa de una criaturita que venía gateando. Así que fue muy inusual para nosotros. Bueno, y acá quiero también felicitarlo a tu compañero. Recién fuera del micrófono nos decían, ustedes estaban contentos, agradecidos y también siendo parte de este milagro de poder salvar a esta criatura a tres y media de la mañana, un día de los más fríos en la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, sí, por el horario creo que hacía cinco o seis grados, creo que estaba haciendo a ese horario. Y bueno, y verlo en la calle y solo a Nizam ahí fue algo que nos sorprendió. Uno, al verlo así, imagina lo peor, lo que se le cruza por la cabeza es lo peor. Bueno, gracias a Dios, agarramos con los vecinos que nos colaboraron, dimos con la familia y gracias a Dios está sano y salvo. Muchísimas gracias. Si les parece bien, Sandra, Luis, me parece que acá se deben un abrazo entre los cinco. Imagina este picarón que se escapó en brazos de la mamá, que ahora está bien. Estaba conmigo a las una y media de la mañana, yo no tenía acá en brazos. ¿Siempre es así de pícaro o es de escaparse, lo andan buscando? Es travieso, es travieso porque la edad que tiene, un año y cuatro meses, ya empiezan a experimentar, a hacer todas las cosas. Así que, y la nena, la más grandecita, es la que nos avisa que hace cosas mal. Y imagínense que no verlo a las una y media después de tres de la mañana y ya no lo vi más. ¿Qué me querés decir vos, pícaro? Algo quiere decir, así que imagínense, chicos. Está protestando. De pícaro se escapa, quiere hablar al micrófono, está diciendo algo, algo quiere decir, creo, a su defensa, ¿eh? Me parece que vos no te escapaste solito, te fuiste con tu perro. Ya, salió paseo, Gote se llama la perra. ¿Gote se llama el perro? Una perra. Una perrita. Y ella, Gote se llama y bueno, y son compañeros, son compañeros los dos, así que imagínense que, bueno, la noticia y agradecerle a todo, la gente, la apoyo en el momento, así que es un milagro grande. Mamá, me parece que esto también debe cerrar con un abrazo entre ustedes cinco, pero también con un mensaje también a los policías que han salvado la vida a tu hijita. Quería decir muchísimas gracias, la verdad que no sé qué hubiera pasado si no hubiera estado en ese momento. Muchísimas gracias por su trabajo. La verdad que mis hijas son todos en mi vida. Sí, está muy emocionada la mamá, es entendible por lo que ha pasado. Y también los policías, ¿no? Están emocionados los oficiales porque saben que han sido parte de un milagro. Y no saben cómo esta criaturita quiere el brazo de UPA a casa del policía, así que me parece que tiene un amigo nuevo. Y agradecido la noticia, agradecido que esté bien, que esté sanito, que todo haya terminado bien. Eso es lo importante de toda esta historia. Que se pudo lograr ver a la mamá y que vuelva en su brazo sano y santo. Y esta noche le ponemos la tranca a la puerta. Claro, cerramos bien la de la noche. Esta noche, eso les iba a decir, ¿cómo hacemos esta noche para que no se escape? Y bueno, hoy es reforzando la seguridad en casa, así que los gatos van a tener que quedar adentro. Simón, así que bueno. Esa es la pregunta del millón. Chicos, gracias, gracias por todo esto. Y bueno, esas lágrimas me parece que lo valen y lo dicen todo. Y bueno, la noticia le queremos dar y ofrecer a los colegas ahí, porque no tiene padrino. No tiene padrino oficial. Chicos, estamos acá inaugurando a los padrinos, en vivo y en directo para Canal 13. Y no sé si de ayer a la noticia, si lo quieren tomar y a esa noticia... ¿Qué respondemos a esto? Sí, encantado, encantado. Encantado, un gusto. Un gusto, Saria. Un gusto. Le conseguimos padrino al chiquitín, chicos. De paso, todas las noches pasan a ver si la puerta está cerrada y esas cosas. Gracias a los padrinos. Gracias a ustedes. Menos mal, creo. Qué lindo ese negro. Ya que hacen la rutina esa, que se chequen. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.